¿Alguien recuerda la película de Sony de 2019 Jumagi The Next Level? Ya sabes, es una película cuando Spencer vuelve al mundo fantástico de Jumagi, sus amigas Marta, Fringe y Bethany vuelven a entrar en el juego para llevarlo a casa. Pero el juego ahora está roto y contraataca. Todo lo que los amigos saben sobre Jumagi está a punto de cambiar, ya que pronto descubren que hay más obstáculos y más peligros que superar. Me gustó mucho esa película cuando era niño y es una muy buena película. Aunque hubo una escena eliminada de la película que casi arruinó mi infancia. De todos modos, estaba en casa viendo Jurassic World 2015, mientras comía chicken sandwich. Hasta que mi teléfono vibró. Saqué mi teléfono y miré mi correo electrónico y noté que recibí un correo electrónico de Sony. Esto es lo que dijeron. Hola, Briden. Como eres fanático de Sony y te gustan nuestras cosas, decidimos que queríamos mostrarte un borrador eliminado de una escena de Jumagi de Next Level. Descarga este archivo del borrador eliminado de Jumagi de Next Level. Después de ver este borrador eliminado de la escena del pastel de Jumagi de Next Level, no lo muestres en ninguna parte. ¿Sony Entertainment, Columbia Pictures, otro borrador eliminado? Pregunté confundido. De todos modos, me enviaron un archivo que venía junto con el mensaje. Descargué el archivo de mi teléfono a mi computadora portátil. Luego encendí mi computadora portátil y fui a mis archivos, y vi que el nombre de los archivos era Jumagi de Next Level K.S.T.M.O.F. Luego abrí el archivo y comenzó el video. Antes de que comenzara el video, una vez más, hubo una advertencia. La advertencia decía esto. Esta escena eliminada y luego cambiada de Decade de Jumagi de Next Level no es para personas que son demasiado sensibles. Si tiene miedo mientras lo ve, no mire este video. Se recomienda la discreción del espectador. Me molesto por eso aquí va el esperuznante espectáculo de terror de nuevo. Dije molesto. De todos modos, la escena comenzó con la escena cuando se abrió la puerta. Bienvenido. ¿Puedo ofrecerle un pedazo de pastel? Preguntó la anciana. De repente, Mouse Finbar se vuelve malvado. Una captura de pantalla de Mouse Finbar volviéndose malvado. PNG una captura de pantalla de Mouse Finbar volviéndose malvado. Tenía cuernos de diablo en la cabeza, la cara manchada de sangre, tenía los ojos rojos y negros y tenía las mejillas rojas. No, no, no. Ratón gritó. Mouse arrojó el plato de pastel al suelo. Mouse agarró un cuchillo y la persiguió. La anciana que huye del malvado Mouse Finbar. Dejaron de correr. ¿Estás lista para morir, anciana? Preguntó Ratón. No. Por favor, no me mates. Solo soy una anciana. No. No. No, 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 no. Gritó la anciana. Mouse Finbar apuñaló a la anciana con su cuchillo. Dejó escapar un grito fuerte, ensordecedor y espeluznante. Me tapé los oídos por esto. Cuando el fuerte grito terminó pause el video, me destapé los oídos. Vi mis oídos sangrando. Cogí un pañuelo y le limpié la sangre de las orejas. Reanudé el video. Una captura de pantalla de la muerte de la anciana. PNG la muerte de la anciana. La anciana había muerto. Tenía la cara manchada de sangre, tenía los ojos negros y hundidos, tenía sangre llorando en el ojo, una cicatriz en el ojo y una cicatriz en el estómago. Mouse Finbar volvió a la normalidad. Ratón y Shelly se van. No gracias. Dijo Shelly. El video luego terminó. Grabé el metraje y lo subí a Youtube. Y se lo envié a mis amigos, lo borré. Luego, tuve pesadillas en las que Mouse Finbar me mataba al igual que la anciana. Si encuentra un correo electrónico enviado por Sony sobre una escena eliminada de una de sus películas, no lo mire.